Probablemente en internet has visto fotografías muy creativas, que parece que quienes las hacen son genios. Y si estás cansado de tomarte fotos normales con tu teléfono, este video es para ti, ya que en este video te daré algunas ideas de fotos que cualquier persona que disponga de un celular las puede hacer. Las fotos que te mostraré a continuación explican por sí solo lo que tienes que hacer. Lo que intento con este video es darte ideas de qué tipos de fotos te puedes tomar en cada ocasión, y de esta manera seas un campeón en tomar fotografías. Y es que la fotografía se ha convertido en algo muy importante, ya que es una imagen que sirve como recuerdo de ese momento que tal vez no vuelva a repetirse. Así que estando todos en relajación, si quieres una rica y deliciosa torta de jamón, ¡Otra tortota de jamón! ¡Dale like a este video antes de que diga...! 10 trucos simples de fotografía que pueden convertirse en una obra maestra real. Número 10. Foto panorámica con el protagonista multiplicado. El primer truco consiste en hacer una panorámica original con tu móvil. Si tu teléfono tiene esta opción, puedes hacer una panorámica muy divertida. Lo único que tienes que hacer es decirle a alguien que te tome la foto. Al hacer una panorámica, en lugar de mover el smartphone de forma continuada, tienes que ir haciendo pequeñas pausas. Así puede dar tiempo a que puedas ir moviéndote y volviendo a posar en otra zona de la fotografía. Número 9. Si tienes novio, novia, algún amigo o hasta un perro, la próxima vez que vayas a la playa, te debes llevar un marco para que te quede una foto así de creativa. Número 8. Si vas a la playa y te quieres tomar una foto muy divertida, como la que está en pantalla, es así de fácil. Solo tienes que cortar un trozo de sandía y darle la forma de lo que quieras que parezca que lo lleves puesto. En este caso, con un vestido. Solo tienes que alejarte de la cámara y la persona que te tome la foto, acercará el trozo de sandía a la cámara. Y listo. Número 7. Y si aún sigues estando en la playa, ¿por qué no dibujarle rostros a las sombras de tus familiares o amigos? Número 6. Si quieres parecer que estás entre los panes de una hamburguesa, lo único que tienes que hacer es alejarte de la cámara, levantar los brazos y quienes te tomen la foto harán el resto. Número 5. Si quieres parecer un gigante que tiene atrapado a tu amigo o amiga, es así de sencillo. Solo tienes que estar cerca de la cámara y la otra persona debe estar lejos de la cámara. Y luego simular que lo tienes en tus dedos y quedará una foto así de creativa. Número 4. Hacer fotos bajo agua con ayuda de un vaso. Con ayuda de un vaso, puedes hacer fotos con una perspectiva un poco diferentes bajo el agua. Solo tienes que entrar tu teléfono en el vaso y tomar la foto, quedando la mitad del vaso hundido en el agua. Número 3. Probablemente esta foto la has visto en muchas partes y la verdad es que es muy fácil de hacer. Solo tienes que decirle a tu amigo que se acerque a la cámara y alejarte de la cámara y haciendo creer que estás levantando una gigantesca botella de agua. Número 2. Foto quitándote la cabeza. Esta foto aunque se escuche perturbadora, luce muy divertida. Para hacer esta foto con un amigo o amiga, solo tienes que bajar la cabeza, mostrando tu parte trasera a la cámara. Y como en esta ocasión es en una piscina, la otra persona se encargará de entrar su cuerpo en la piscina. Y así quedaría la foto. Ya puedes impresionar a tus amigos. Número 1. La próxima vez que te quieras tirar una foto bajo el agua, puedes poner tu teléfono con el lente de la cámara a mitad del agua. Pero si tu teléfono no puede entrar en el agua, hay fundas especiales para esas ocasiones. Y así es como quedaría la foto. Dale like si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Es bastante gratificante para mí. Hasta el próximo video. Chau.